Cuali Tonali, Cuali Yowali, Cuali Nicanash Buen día, buena noche, buena aquí y ahora Estamos en nuestro programa Semanahuac Unidad en la Diversidad Esta es nuestra quinta emisión De nuestro programa Cacastla Cacastla Ciudad Llena de magia Llena de misterio Y esta es otra vez de nuestro canal Toltecayotl Es una presentación Semanahuac Unidad en la Diversidad Ya vimos culturas mexicas, chimecas, bacusechas, mextecas, mezcalas, xochical, cotula, cacastla Así que adelante con nuestra quinta emisión relativa a Cacastla Vamos a iniciar con un video Nos va a explicar un poco acerca de la pintura mural en Anahuac Esto será una presentación que se denomina fragmentos del pasado Que tiene una duración de 22 minutos El Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM El mandato del antiguo colegio de San Ildefonso El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes A través del Instituto Nacional de Antropología e Historia Presenta El Instituto Nacional de Antropología Fragmentos del pasado Murales prehispánicos La noche ha caído ya en el altiplano mexicano Es invierno A esta hora ya pasó algún tiempo Desde que el sol inició su viaje por el inframundo Allá abajo, en el valle La ciudad está en quimieblas Acá, en la cima del cerro hace frío Es un frío muy seco Las lluvias han sido escasas El ambiente es tenso Pleno de sacralidad En el corazón de los hombres Que atisban cuidadosamente el firmamento Hay al mismo tiempo un sentimiento de incertidumbre Y un proceso racional de conocimiento Ellos saben que habrán de brillar nuevamente en el horizonte Los mismos cuerpos celestes Aquellos que sus abuelos Y los abuelos de sus abuelos Habían observado y estudiado Son conocedores del movimiento continuo del universo Y sin embargo La incertidumbre sigue creciendo Por fin Surgen en el horizonte Las pleyades y Orión Da inicio el rito Los cantos y la música Acompañan las plegarias Las espinas del maguey Se introducen en las carnes En los dedos La sangre cae en gotas Como ofrenda para la tierra A un lado Los incensarios cubiertos Con los símbolos de fuego y del tiempo En otro tiesto Las flores sagradas Las flores que embriagan Y que llevan al espíritu en su viaje A la tierra de los ancestros A los cuatro rumbos del universo Y al viaje introspectivo del conocimiento interior Al quinto rumbo El del centro Ha iniciado un nuevo ciclo No solo el cotidiano El que se repite todos los días Y todos los años Ha dado comienzo Un nuevo atado de 52 años Que incluye además del conocimiento Del movimiento diario Y anual de los cuerpos cósmicos Sus movimientos más largos Como los de Venus De 8, 52 y 104 años ¿Acaso imaginamos esta escena? Inventado lo que nadie con palabras transmitió Imaginado tal vez Pero las palabras como las imágenes Transmiten mensajes Que pueden ser entendidos por otros seres Distantes en el tiempo y el espacio Estos mensajes a veces son crípticos Pero en otras ocasiones Si conocemos los símbolos Que integraban su lenguaje Podemos entenderlos y descifrarlos con facilidad Desde hace 8 años Un grupo de investigadores mexicanos Nos hemos reunido para estudiar los murales Que cubrieron tantos edificios De las antiguas ciudades mesoamericanas Astrónomos y biólogos Arqueólogos y restauradores Historiadores del arte y epigrafistas Compartimos todos los jueves Un seminario coordinado por la doctora Beatriz de la Fuente Que tiene como propósito entender los múltiples mensajes Que un mural prehispánico puede contener De tal suerte Que los estudios arqueastronómicos No son los únicos Son una base importante Pero también junto con ellos Están los estudios microscópicos Químicos y físicos Los estudios de la identidad Y funciones de animales y de plantas Y todo ello converge para una mejor comprensión De la ideología y del simbolismo De los pintores antiguos Los murales mesoamericanos Son una muestra de la voluntad Creadora de nuestros antepasados Y hacen evidente La enorme gama de sus conocimientos Debido a la calidad Artística y estética De la pintura mural prehispánica Suponemos que los pintores Formaban parte de la élite Y por ello debieron haber tenido Una formación especializada Tanto de los conocimientos técnicos Como de los conceptos políticos Y religiosos Asimismo debieron haber tenido Un alto reconocimiento Dentro de la sociedad Acompáñenos ahora A desglosar una imagen Y a través de ella Adentrarnos en los murales heredados De nuestros antepasados El tema central Es una serpiente bicéfala Cuyo cuerpo forma una greca Con cuatro vanos Dos grandes y dos menores Su cuerpo está decorado con círculos Y orlado con protuberancias Dentadas de agudas formas Que semejan triángulos Como si fueran una sierra Una posible alusión A plumas cortantes Sus fauces están entreabiertas Y enseñan unos dientes agresivos También de formas agudas Entre ellos sale una delgada Lengua bífida Las cabezas están colocadas Una hacia arriba Y la otra hacia abajo Ambas bordeadas De las mismas protuberancias Su ojo es muy redondo Y tiene orejas redondeadas En los huecos de mayor tamaño Que forma la greca Del cuerpo de la serpiente Se ve la representación Del momento en que nace Un polluelo bicéfalo Cuyas cabezas Están volteadas Hacia rumbos opuestos Con sus pescuesos Y lo que pudiera ser Entre el cascarón Que repite los círculos Y las agudas indentaciones Del cuerpo del saurio Se forma un olin O sea Nace del movimiento Por ser una quimera bicéfala Y por la decoración de su cuerpo Se relaciona con la serpiente De plumas agudas Y cortantes Recordemos también Que serpientes y aves Son animales ovíparos La representación de la cenefa Se encuentra enmarcada Verticalmente por cuatro líneas blancas Unas Con círculos como los que adornan El cuerpo del reptil Y otras Con protuberancias aserradas La división horizontal Es una línea de UV Superpuestas que acentúan Las líneas agudas Y agresivas de la serpiente La procesión de oficiantes Está integrada por personajes Que portan un mismo atadío El tocado está compuesto Por una cabeza de saurio O serpiente emplumada Con un ribete adornado Con estrellas de cinco puntas Frecuentemente asociado con venus Por debajo del tocado Se ve parte del fleco Y del cabello Aunque a primera vista Todos los participantes De procesiones son iguales Algunos llevan rasgos distintivos En ocasiones es la pintura facial En otras La bolsa Que se identifica como rasgo Del atuendo de los sacerdotes Y en otras Como en el caso de estos oficiantes Los escudos muestran el distintivo Además de la pintura facial Ya que algunos tienen Un círculo oscuro Sobre la mejilla Su orejera es circular Y el collar es de rodelas Probablemente con el centro de mica Y lo que parece un bulto Debajo de su brazo izquierdo Es en realidad El escudo que lleva sobre la espalda Está rematado de bellas Y largas plumas La mano izquierda Está ocupada con una bolsa Que parece de piel De algún cánido Y de la derecha Sale una dotación de flores Que hace el balance visual De la vírgula El centro de la vírgula Tiene conchas y caracoles Y está rodeada De diversos símbolos Como los llamados Trapecio y rayo Y ojo de reptil Ambos son considerados Símbolos calendáricos Se dirige hacia lo que parece Un bulto o atado de años En donde se clavan Unas pencas de maguey Con las puntas teñidas De un color oscuro El maguey tuvo Múltiples usos en el mundo Prehispánico Desde la producción de fibras Para crear todo tipo de objetos Hasta el pulque Cuyos efectos embriagantes Le dan un carácter sagrado Pasando también Por el consumo De gusanos comestibles Que son parte De nuestra delicatece Adicionalmente Las espinas del maguey Se utilizaron Para cometer autosacrificio La simbología del mural Se vincula de manera armónica Y todo ello Con aspectos calendáricos Y astronómicos Analicemos la cenefa Esa serpiente amenazante Cobija el nacimiento De un ser bicéfalo Que parece ave De modo que está aludiendo A un inicio Al comienzo De la vida De la quimera Su cuerpo cubierto De círculos Nos da la idea De que pudiera tratarse De un ser celestial Tachonado De estrellas Las agudas Indentaciones Que la cubren Parecen cuchillos Es una serpiente De fuego Si la comparamos Con las serpientes Emplumadas De Tachinantitla Encontraremos Diferencias enormes Plásticamente Las de allá Son onduladas De forma suaves Y sus plumas Color esmeralda Se acomodan De tal modo Que acentúan Esa suavidad De la parte baja De su cuerpo Caen gotas Sahagún Transmite En el canto A Shipe Un párrafo Que engloba A estas dos serpientes La de fuego Y la de Quetzal La serpiente De fuego Se ha vuelto Serpiente De Quetzal La hambruna Ya nos ha dejado En el canto Otontecutli También se identifican Soy el dios Del viento Ejecatl Quetzalcoatl Vestido con Cuchillos De obsidiana De manera que La cenefa Nos relata Uno de los momentos Cósmicos En el altiplano De México La época seca Que quema Las plantas Las cuatro estaciones Del año Relacionadas Con los movimientos Aparentes del sol En la bóveda celeste Son muy poco Identificables Para el habitante De Mesoamérica Son más aparentes Dos estaciones La sequía Y las lluvias Que son abundantes Entre mayo Y octubre De noviembre a marzo El clima es seco Con un sol abrasador Quien ha estado En Teotihuacán En esta época del año Sabe que los rayos Del sol Queman intensamente Las plantas Por las noches Se registran heladas Que también quema La vegetación Y adicionalmente Es una época De grandes vientos En el altiplano De México Antes de la llegada De la primavera Tal vez la hierofanía De la serpiente Emplumada Ucultán En Chichen Itza Ilustre mejor Este concepto La llegada De la primavera Coincide con la serpiente Que desciende Del castillo En tanto que En el equinoccio De otoño Asciende nuevamente Llevándose La lluvia Consigo Volviendo A la descripción De la cenefa Las orillas Que delimitan Las figuras Del ofidio Están asociadas Según Langley A guerra De modo que Tenemos alusiones A la época De secas Y a la guerra Esta primera parte Del mural Alude a un ciclo anual Que puede coincidir Con el inicio De otro ciclo Más importante Y significativo Para los pueblos